Salve Liceo Y sobre el clima de cualquier bandera Que brille siempre el iris nacional Salve Liceo, ven Caminerera Inspíranos patriótico ideal Y sobre el clima de cualquier bandera Que brille siempre el iris nacional Con prudencia iluminas la mañana De nuestra vacilante juventud Y nos dices que solo en mente sana Fructifican la ciencia y la virtud En las minas del libro buscaremos El tesoro de oculta erudición Y en el arte manual aprenderemos A expresar con las manos la razón Salve Liceo, ven Caminerera Inspíranos patriótico ideal Y sobre el clima de cualquier bandera Que brille siempre el iris nacional Salve Liceo, ven Caminerera Si queremos cumplir nuestras misiones Los miembros o el cerebro hay que mover No es posible vivir como varones Si no somos capaces de vencer La mujer le dio vida al heroísmo En la magna y feroz revolución Y actualmente fecunda el patriotismo Ofreciendo mente y corazón Salve Liceo, ven Caminerera Salve Liceo, ven Caminerera Inspíranos patriótico ideal Y sobre el clima de cualquier bandera Que brille siempre el iris nacional Salve Liceo, ven Caminerera Inspíranos patriótico ideal Y sobre el clima de cualquier bandera Que brille siempre el iris nacional Que brille siempre el iris nacional Que brille? Que brille siempre el iris nacional